Muy buenos días, ¿cómo estás Juan? Hola chicos, ¿cómo están? Buen día, un gusto. Muy bien, bueno, uno de los temas, lo decíamos recién, de las polémicas que se están generando por estas horas, tiene que ver justamente con la coparticipación. Ustedes ya han elaborado un informe y queremos conocer los resultados de los mismos. Bueno, a ver, lo que hace el Instituto es seguir un poquito el día a día de las noticias y evaluarlas, los cambios. Y lo que se ha hecho en esta semana, se está discutiendo, es un poco esta decisión que vos planteabas, sacarle recursos a la Ciudad de Buenos Aires para transferirse de loco a la provincia, a Buenos Aires. Y de esta manera la provincia puede resolver el problema que se le ha planteado con su servicio de seguridad, con la policía. Lo que hace el Instituto es tratar de darle a un marco, mirar un poquito cuál ha sido la historia, cuál es el sentido de la coparticipación federal en los impuestos. Partiendo, a ver, de un hecho que es clave, que la reforma constitucional del año 1994 se le dio dos años a las provincias de la Nación para hacer una reforma integral, una nueva ley de coparticipación federal de impuestos. Entonces eso no ha sucedido, es decir, hace más de 20 años que deberíamos haber hecho una reforma integral de ese sistema, de ese acuerdo que tienen las provincias y la Nación, por el cual la Nación recauda determinados impuestos, IVA, ganancias, y después los transfiere a las provincias bajo distintos criterios. Lo que no hemos hecho en estos 20 y picos años es acordar un nuevo esquema donde nos pongamos de acuerdo en cuáles son los criterios que van a guiar esa distribución y en donde se incluya no solo estrictamente la coparticipación federal de impuestos, sino también otras cuestiones que son importantes en esa relación, por ejemplo, las regalías petroleras, por ejemplo, todos los programas de gasto que la Nación realiza en el Gran Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires, en todos los subsidios, vuelca en esa zona. Es decir, un enfoque más integral en un tema que es complejo, porque darle un peso más a alguna jurisdicción implica sacarle ese peso a otra y por lo tanto requiere de consensos amplios, cosa que no ha pasado con esta decisión muy intespectiva tomada por Presidencia de la Nación hace un par de días. Claro, totalmente. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Bueno, en relación a eso en particular, da la sensación, y por algo se ha postergado por más de 20 años esta ley que viene a hacer mención, porque el punto de acuerdo parece casi imposible, sobre todo por tener en cuenta los rubros que efectivamente van a determinar la coparticipación, porque a veces da la sensación que con este concepto de solidaridad se termina compensando a muchas provincias que no aportan prácticamente nada y después, por supuesto, también todo lo que sale por fuera de la ley termina siendo discrecional, con todo lo que eso implica, ¿no? Exactamente, termina siendo discrecional, por ahí muy motivado por cuestiones políticas, por preferencias políticas partidarias. La cuestión de fondo es cumplir el mandato de la Constitución, quienes reformaron la Constitución del 94 creo que incluyeron una cláusula que es la que en definitiva ha frenado la reforma o ha hecho que esta se demore, que es la unanimidad. Es decir, que en la nueva ley, todas las provincias, la nación por supuesto, tienen que estar de acuerdo con su voto, ¿no? Eso hace que en un juego de suma cero, en donde vos le sacás a alguien para darle a otro actor, esa regla, en donde todos nos tenemos que poner de acuerdo, hace que se frene y que se postergue y que no se pueda cambiar. Pero es clave, a ver, es central porque estamos hablando de la fuente de ingresos principal que tienen la mayoría de las provincias, donde es cierto, Buenos Aires indicaba también, y se dio Buenos Aires, aportan más de lo que reciben, aportan mucho más de lo que en definitiva después les devuelve, pero bueno, habrá que ver en definitiva cuál es el criterio que vamos a usar para que haya algunas provincias que reciben bastante más plata que otras y que después tampoco vemos grandes desarrollos o muy buenos resultados en el uso de ese fondo, ¿no? Después de esa otra discusión, provincias que vienen recibiendo muchos recursos desde hace años, pero siguen con economías con bajo desarrollo, con sectores privados débiles, con baja infraestructura, después está también la discusión de cómo se usan esos recursos, ¿no? De la eficiencia, etc. Bueno, sin lugar a dudas esto va a generar muchísima polémica, es un tema que como bien decías vos, Juan, recién, ya lleva más de 20 años de demora en tener una discusión seria y justamente en la actualidad tenemos un poco las consecuencias de esas decisiones o discusiones que no se dieron a tiempo y que hoy justamente terminan agrandando la grieta que ya existía. Así que, Juan, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!